La salud en nuestro país, la semana pasada una investigación de las colegas Viviana Ruggero y Patricia Madrid, reveló que hace, descubrió una sobrefacturación millonaria de miles de horas de trabajo médico en cinco hospitales públicos de Montevideo, que son los hospitales Maciel, Paster, Pereira Rosero, Español, el Instituto Nacional del Cáncer. La administración se abrió una forma, una investigación de forma urgente justamente para constatar y vamos a hablar en qué está justamente esta investigación. Vamos a hablar con el presidente de ACE, Marcos Carambula. Buenos días, Marcos. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿En qué está esta investigación? ¿En qué etapa? Yo creo que más que nada hay que encuadrarlo en cuál es el problema, en definitiva, o cuál es el desafío que tenemos. Nosotros en el último año, 2018, incorporamos cinco tomógrafos de última generación. Hoy el Uruguay tiene a nivel público diez tomógrafos distribuidos en Montevideo y en el interior del país. Y el equipamiento requiere, naturalmente, de los equipos técnicos que lo lleven adelante. Nosotros hicimos un llamado en el Hospital Paster para cargos de alta dedicación, que es uno de los caminos que tenemos, en el cual siempre el cuerpo médico, el sindicato médico, y nosotros compartimos, procurar que el médico tenga en un lugar una muy buena remuneración y concentrar allí el número de horas. Ese llamado no tuvo éxito. No se presentaron, a pesar de que la propuesta de una función de alta dedicación es una muy buena propuesta desde el punto de vista salarial. A partir de ahí empezamos a trabajar en un ámbito de trabajo con la sociedad de radiología, que se incorpora la facultad de medicina en la cátedra de imagenología, el sindicato médico, la FEMI, y los directores nuestros. Allí surge la inquietud porque hay diferentes modalidades de trabajo y de contratos. Ustedes saben que una parte de los funcionarios, hace tiene 32.000 funcionarios, de los cuales 10.000 son médicos, 12.000 personal de enfermería, auxiliares, aproximadamente de esos 32.000, 24.000 son dedicados a tareas asistenciales. Pero hay 8.000 trabajadores de ACE, un poquito más, que son funcionarios contratados por la Comisión de Apoyo. Esa Comisión de Apoyo viene de muchos años atrás. Fue una forma que encontró en su momento el Estado de flexibilizar la entrada de funcionarios a la salud pública. Cuando no se podía contratar... Cuando no se podía contratar... Claro, eso es lo que explicó Villar sobre el funcionamiento del Maciel. Entonces, claro, hay modalidades. Gran parte de los funcionarios de imagenología, de los técnicos, están contratados por Comisión de Apoyo con diferentes modalidades de contratación. ¿Y alguien supervisa las comisiones de apoyo? Sí, claro. Sí, sí, la Comisión de Apoyo, en definitiva, tiene una integración que hace, supervisa la Comisión de Apoyo. En esas modalidades, lo que quiero ser muy claro, nosotros asignamos cupos por cada hospital de dinero para cumplir determinados servicios de imagenología. Esos cupos han sido cumplidos. No ha habido por encima de esos cupos mayor contratación. No se gastó más de lo que prevía. La facturación global fue la que estaba presupuestada. La que estaba presupuestada y no hubo sobrefacturación sobre lo proyectado. Y los servicios se cumplen, que eso es lo más importante, ¿verdad? Es decir, asignan un cupo, no se sobrepasa el cupo asignado, y los servicios para los cuales se hacen distintas modalidades de contratación, se cumplen. El modelo Maciel, que ha sido el propio director, se ha encargado de fundir, lo que además es el que ha motivado mayor en torno al planteo que hubo desde el periodismo, la mayor preocupación. Pero el Maciel tiene 1.600 horas asignadas, las cumple religiosamente, tiene 1.800 tomografías por mes. Es el servicio no solo público, sino privado, de mayor rendimiento. Esto nos cuesta lo que está pactado desde el 2012, 900.000 pesos, y el Maciel no contrata ninguna tomografía afuera. Lo que dice la investigación con respecto a las facturaciones es que todo esto es como usted dice, pero que en realidad los médicos trabajan menos horas de las que facturan, que se les paga de esa manera una especie de compensación para equiparar a lo que pasa en el sector privado, y que la denuncia hablaba de casos en los que se llegaban a facturar hasta 80 horas trabajando 40, o que las horas de retences se cobraban el triple, etc. Y que en general las relaciones, cada 4 horas trabajadas, se facturan 6, y que eso sería una irregularidad. Sí, esa es una modalidad de convenio que viene de mucho tiempo atrás, 2001, nosotros justamente en esta investigación que ustedes nos preguntaban, estamos relevando situación por situación, pero ¿con qué objetivo? No solo evaluar lo que hoy tenemos, sino fundamentalmente, nosotros pedimos ir al Senado, porque el tema es mucho más trascendente que en sí mismo las horas. Bueno, pero sería mejor pagar cada hora lo que vale y punto. Entonces, estamos trabajando, decir, el antecedente es que ustedes dicen, hay antecedentes desde el 2001, de una modalidad, no solo en lo público, sino en lo privado, que el radiólogo hace la tomografía, hace la lectura correspondiente, el informe correspondiente, y naturalmente es completa, tenía 10 tomografías, que lo que tiene que hacer, las hace, las informa, y cumple con el servicio, que es el objetivo. Por eso el rendimiento, lo decía muy bien el doctor Villar, entre el 2012, con el mismo cupo, y ahora, se hacen 500 tomografías más. ¿Por qué? Porque hay, se cumple con lo pactado, se cumple con el servicio, se está a la orden cuando hay una urgencia, una emergencia inmediata, o... Las guardias son derretando. Hay distintas modalidades, hay distintas modalidades, que es en lo que nosotros estamos trabajando, pero ¿con qué objetivo? Ordenar ese tema. Nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo, llevamos 18 meses en ACE, en ver si profesionalizamos la gestión, por eso los concursos que se siguen haciendo hasta ahora, los compromisos de gestión, y diferentes modalidades de contratos, de arrendamiento de servicios, para encontrar una solución. Les explico, el Pereira, que tiene un tomógrafo de última generación, ahora se incorporó el ecógrafo, tiene un modo de imaginología, lo resolvimos con las funciones de alta dedicación, hoy todos los imaginólogos del Pereira están cubiertos, y aspiramos a que el Pereira no salga afuera. ¿Y por qué? Perdón que lo interrumpa, porque tengo poco tiempo, y también hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de esta modalidad de contratación, más o menos por cuatro horas te pago seis? Y se habló mucho de que tenía que ver con que era una forma, en realidad, de transferir un aumento de sueldo, por decirlo de alguna manera, para poder competir con los salarios de la medicina privada. ¿Cuál es el origen? Y es por eso también... Ese es el cuello de botella. El cuello de botella, el sistema integrado de salud, que brinda cobertura universal, que nosotros además, fíjense, nosotros tenemos un millón cuatrocientos mil uruguayos que se atienden a la salud pública, hay 60, nuestro mayor objetivo es atender bien a la mitad de los uruguayos, prácticamente. Entonces, ¿cuál es la causa, origen y causa, y a su vez cuello de botella? La simetría que hay entre lo que nosotros podemos pagar, que ha mejorado sustantivamente, en la enfermería, por ejemplo, se ha logrado equiparar lo que gana una enfermera en el sector público o en el sector privado. En las especialidades, sobre todo las especialidades quirúrgicas, hoy el cuerpo médico se vive, el 50% tiene una especialidad, de esas especialidades, el 60% son especialidades médicas y un 20% especialidades anestésico-quirúrgicas. Entonces, el cuello de botella es que nosotros no podemos hoy competir con el sector privado para retener en materia salarial... ¿Pero eso no pasó siempre? Claro, y el sistema justamente trataba de romper con eso, el sistema integrado de salud. El sistema integrado de salud, exactamente. Entonces, ¿qué le planteamos en el Senado? El sistema integrado de salud a cobertura tiene un gran avance, que es la financiación, el Fondo Nacional de Salud. ¿Qué falta marcar que la complementación sea con equidad? Es decir, ¿a qué estamos acostumbrados? Que la salud pública era el hospital de los pobres. Entonces, cuando había que hacer algo caro, lo que fuera, se contrataba afuera. Hoy, nosotros, como les dije, tenemos 10 tomógrafos de última generación en todo el país. queremos que la salud pública, que es la mitad del sistema, pueda atender como corresponde. Y cuando no, lo podemos hacer. Nosotros hicimos... ¿Tengo un caso con más desorden de lo que preveías cuando te llamó el presidente para integrarte a Assel? ¿Dicirla? Yo, más que nada, más que desorden, lo que... el gran tema es los desafíos que tenemos. Y esto es independiente, que fue lo que quisimos plantear en el Senado, independiente de quién gane en las próximas elecciones. Es un tema estructural del sistema. toda esta diferencia de formas de contratación, el tema de llamados a concurso, todas esas realidades tan distintas... ¿Qué es lo que surge positivo de esto? Nosotros estamos aspirando que en este ámbito de trabajo, que antes del fin de año resolvamos una modalidad de contrato que podamos contemplar justamente lo que se venía haciendo, lo que nosotros aspiramos, y en eso estamos trabajando y yo creo que le vamos a encontrar una solución. ¿Y estas irregularidades son derechos? ¿Y estos derechos adquiridos, por ejemplo, para estos...? Claro, lo que pasa es que viene, estamos hablando, que viene de 2001 en adelante. O sea, porque cambias la modalidad y te pueden saltar con un reclamo. Bueno, ¿de qué manera podemos, con una modalidad clara, transparente, ajustada a una modalidad homogénea en todo el sistema de imaginología, llegar a una solución para todos los servicios de imaginología? Ahora, en todas las auditorías, desde que te asumiste, en todas las auditorías, ¿esto no había salido...? Digo, obviamente todos nos enteramos por la investigación de Patricia Madrid y Viviana Mochero... No, este tema lo veníamos trabajando justamente previamente. Bien, porque con ellas también habló el presidente de la Sociedad de Radiología, Garbi, y dijo que sí, que era así, que esto tiene más de 10 años. Sí, sí, justamente... Más de 10 años, usted nos dijo que venía del 2001. 2001, son convenios que arrancan de mucho tiempo. Y no solo para el público, es público... También hay privados. Hay privados que tienen el mismo sistema. Entonces, estamos trabajando con la Sociedad de Imaginología, que preside el doctor Garbi, con la cátedra, para ver si le encontramos una solución de fondo, homogeneizar una forma de remuneración. Eso es lo que estamos apuntando. Nosotros en el acuerdo que hicimos con el Sindicato Médico y con la Federación en la Rendición de Cuentas, apuntamos a optimizar los recursos. Fíjense que nosotros gastamos alrededor de 208 millones de pesos y hemos bajado en Imaginología fuera de ACE. Queremos que con lo que tenemos y con una perspectiva regional logremos abatir lo que contratamos afuera. Ese es nuestro objetivo. Y para eso es que estamos trabajando en una modalidad de contrato homogéneo que nos permita resolver el tema. La diferencia entre lo público y privado de los sueldos de los profesionales, que dijiste, algunos se han equiparado, otros no, y evidentemente a raíz de esto que se destapa falta, también pasa con los directores de los hospitales. Si les pasó en el llamado, les quedaron 10 hospitales vacantes. También, ese es otro tema. Es decir, nosotros sin duda y que fue lo que planteamos el otro día en el Parlamento, tenemos que ir a un presupuesto que contemple las funciones de alta conducción hospitalaria. Ya no es... Lo que nosotros queremos matrizar es que la salud pública no es el hospital de pobres. La salud pública hoy atiende a la mitad de los uruguayos. El sistema va a ser eficiente si la salud pública es eficiente. A eso vamos. En materia de direcciones de hospitales, nosotros en la rendición se planteó funciones de alta dedicación. El próximo presupuesto tiene que incorporar que un director de hospital no gane la quinta parte de lo que gana un gerente en un servicio privado. ¿Esos son más recursos en el presupuesto o hay que redistribuir? Más que nada redistribuir y jerarquizar. Yo estoy convencido que nosotros... ¿Y cuánto es eso, Marco? Porque va a tener que ganar más que el presidente de la República. No, no, no. No, con las funciones de alta dedicación es el camino. Es sin duda el camino. ¿Eso se lo va a ganar como un gerente de...? No, no. ¿Por qué, por ejemplo, en el Pereira el llamado fue bueno y en el Pasterno? Ahí hubo un trabajo que es el mismo que estamos haciendo con las cátedras de pediatría, con la gente de imagenología y lo logramos. Te doy otros ejemplos. Fray Ventos, que es un hospital modelo en materia de imagenología, tiene un tomógrafo de última generación, son funciones de alta dedicación y lo cubrimos todo con ACE y nos abastece la región. Está con el Pasterno, lo mismo. Aspiramos que ahora que incorporamos un nuevo tomógrafo en La Valleja para la región, lleguemos a esa cosa. Tenemos el desafío del Paster, que es otro hospital de referencia que aspiramos a que en el correr de este mes podamos resolverlo. A eso vamos. Y hay otro tema clave, perdonen, yo sé que tienen poco tiempo pero pasa que son temas estructurales. Es muy complejo. Hay un tema de distribución de los recursos, la cantidad de médicos que están en Montevideo triplica al interior. Si nosotros no pensamos una ley avanzando el sistema de recursos humanos que tome los convenios y que de alguna manera apunta a distribuir lo mismo que las residencias médicas. Nosotros tenemos que lograr que el residente parte de un tiempo se instale en el interior. ¿Y esto de los tomógrafos que nos explicabas hace un rato no juega al revés porque cinco tomógrafos en Montevideo? Que ya estaban, básicamente. Nosotros no hemos apuntado. Pero no era el momento de capaz que... No, lo que pasa es que los cinco tomógrafos de Montevideo tienen su... El Instituto de Oncología fundamental es el Pereira Rosel fundamental porque es el centro de referencia a pediatría. Son los dos hospitales Maciel y Paster que son nuestros centros de referencia y el español que se ha ido potenciando como un centro más de referencia sobre todo en el corredor asistencial. Y los otros son cinco tomógrafos en una distribución regional. Nosotros estamos apuntando mucho a la regionalización. ¿Verdad? Hemos hecho un trabajo con la DINOT. Para que ustedes tengan una idea. ACE tiene cerca de 900 servicios de salud en todo el país. Hoy, el estudio que nos hizo la DINOT muestra que caminando en toda población de más de mil habitantes un usuario llega en menos de una hora a un centro de ACE. Ahí es que hay que apuntar. Y fíjense que nosotros tenemos aproximadamente 32 mil funcionarios solo 5 mil en el primer nivel. Esa es la otra batalla de distribución de los recursos. Bien, te quería preguntar una cosita más porque preocupa a muchos de los padres pero también a muchos de los médicos y es la falta de pediatras de ACE en algunos centros periféricos que se atienden con otros doctores de adultos o directamente no generan el control del niño justamente por la falta de pediatras. ¿Eso cómo se resuelve? En eso estamos trabajando con la cátedra de pediatría aprovecho además para saludar al profesor Gustavo Yacheto que tuvo un pequeño problema de salud con ellos estamos trabajando en materia de distribución de pediatras justamente a partir de los residentes y si bien en Montevideo es un problema lo es más en el interior del país entonces estamos trabajando cátedra de pediatría facultad de medicina y nosotros para es es extraordinario por otro lado que los pediatras estén a pleno porque habla de un modo de sistema fundamental cuando yo me formé había pediatras sin trabajo en cambio hoy estamos a full entonces con la facultad de medicina la idea es complementarnos y la otra cosa que es también un tema cultural de construcción cultural es el fortalecimiento del médico de familia el médico de familia no es contrapuesto con el pediatra nosotros estamos acá en Montevideo trabajando para equipos básicos de salud ya está armado que cada una determinada población haya un equipo básico de salud donde incluye el médico de familia cuando lo hay y el respaldo del médico del pediatra del ginecólogo y la conexión con el centro de segundo nivel ese es el salto que tenemos que dar distribución territorial equipo básico de salud ya lo está haciendo Montevideo y el área metropolitana y planteamos hacerlo en Canelones de tal manera que haya cobertura cercana y consulta en el primer nivel que eso es un tema también de construcción cultural cada uno de nosotros está siempre predispuesto a ir al especialista o al centro de segundo o de tercer nivel el partido se juega en consultar en el primer nivel al médico de cabecera al pediatra al médico de familia bien no te agarran más terminas el periodo ya se había ido y lo llamaron pobre ahora ya está hasta el primero de marzo nosotros decimos que no nos quede nada en el tintero estamos a full gracias muchísimas gracias por acompañarnos tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a estar hablando